Hoy en día la situación que nos está tocando vivir a todos, como ya sabemos, es bastante complicada. Nosotros desde Cerem, junto como hemos hablado con Gustavo y con la gente del CEA en su momento, Cerem empieza a brindar apoyo también debido a que el avance de la pandemia ya ha superado todas las expectativas que se habían planteado en un primer momento. Y bueno, por suerte nosotros de a poco y con la ayuda de la municipalidad también estamos pudiendo empezar a brindar tratamientos a nuestros pacientes. Hoy acabamos de empezar a pasar la primera unidad de plasma ya, así que por suerte venimos con mucho trabajo brindando apoyo y logrando establecer los primeros pasos contra la lucha de esta pandemia. Desde un primer momento hemos trabajado juntos, hemos luchado, nos hemos enfrentado a distintas adversidades y bueno, y en la lucha como vos decís, Julián. Siempre las medidas que se han dado, como ustedes habrán visto, tratamientos, novedades, salen muchas cosas nuevas, como decía, pero bueno, lo que sí se sigue haciendo hincapié es en el tema del cuidado, del aislamiento, de evitar el contacto social y esas son las medidas que han demostrado que mayor eficacia tienen. Siempre es necesario trabajar en conjunto y obviamente que mientras más unidos estemos vamos a ser más fuertes. Gracias. 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 Gracias.